Música Seguimos en este bloque con Raúl Rossi, candidato a intendente por Zapala de Todos, apoyado por el partido FEE a nivel nacional, con Walter Aranda y María del Carmen Peralta. Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a la audiencia. Gracias por la invitación. Realmente es una sorpresa y muy lindo, muy lindo que nos hayan invitado. Bueno, Raúl, vos sos docente, fuiste concejal de la ciudad de Zapala. ¿Y cómo te decidiste ser candidato a intendente por nuestra ciudad? Vos sabés que, bueno, primero las bases, yo participo en un partido, entonces las bases me lo propusieron y me gustó la idea, pero me gustó mucho más la idea de, digamos, cuando vos, yo fui concejal durante cuatro años, después te alejas un poquito y me sirvió mucho para ver las cosas. Vamos a decir así, cuando vos estás metido dentro del bosque, no ves, ves el árbol y no ves el bosque. Cuando te retirás, empezás a ver todo el bosque. Entonces, bueno, comencé a ver que realmente Zapala tenía muchísima deficiencia, pero mucha, mucha deficiencia, y nadie busca la propuesta concreta o la realidad concreta. Yo siempre, a ver, yo creo expresarme de la siguiente manera, yo creo que un solo partido político no lo puede solucionar a Zapala. Creemos en que lo podemos solucionar entre todos los vecinos, en conjunto con todos los vecinos, trabajando casa por casa, barrio por barrio, entre todos. ¿Por qué digo esto? Porque si el oficialismo dice, vamos a hacer tal cosa, el 70% nos ponemos en contra. Si otra parte de los políticos dice, vamos a hacer el 70% en contra. Así no vamos a avanzar nunca y hemos tenido un retroceso en Zapala fácil, yo calculo, de 20 años, con respecto a las demás ciudades de la provincia. El tema, vos hacéis mucho en el diálogo que tiene que existir, vos fuiste concejal en un periodo anterior al actual gobierno. Por todas las entrevistas que nosotros hemos tenido, se habla de falta de diálogo por parte del Ejecutivo, ¿vos notás eso en Zapala? No es lo que yo noto, sino lo que te comentan los vecinos y lo que te comentan los mismos concejales. Nosotros, mientras nosotros estábamos de concejal, realmente teníamos buen diálogo, muy buen diálogo con todas las fuerzas políticas. No podíamos pelear, no podíamos estar de acuerdo, no podíamos hacer chicana política, todo lo que vos quieras. Pero teníamos diálogo, ¿sí? Creo que ahora se ha dado esa falta de diálogo que te lo comenta todo el mundo. No es que nos parezca, sino que realmente lo comentan, lo comentan los vecinos, lo comentan... ¿Y qué crees que se ve esa falta de diálogo? Y en la falta de propuestas, digamos, construcciones sociales o construcciones colectivas. Esa es la falta de diálogo. Ahí, yo el otro día estuve, gracias a Dios, en una ciudad que se llama Villa María, Córdoba. Y vos notabas en la ciudad que, por ejemplo, no había ningún perro vagabundo suelto. O estaba muy limpia la ciudad. Entonces, yo lo que pienso, o recapacito, o analizo, es de que en esa ciudad hay una construcción colectiva. Están todos de acuerdo en hacer eso. Si no hay un diálogo, no se puede hacer cosas como esa, que realmente en Zapala necesitamos mucho de eso. Uno anda por los barrios y ve realmente lo desprotegido que están y lo sucio que está. Zapala está sucio, muy sucio. No ha ganado la basura. No ha ganado la basura. Yo no sé, la falta de mantenimiento. ¿Y cómo se soluciona, Raúl, eso? Por eso, eso se soluciona con mucho diálogo. Mucho diálogo y, repito, con una construcción colectiva. Si no hay construcción colectiva, con un diálogo, no se construye nada. No podés, desde un gobierno, exigirle a la gente que haga tal cosa. Porque no lo va a hacer, o lo va a hacer un día y después no lo va a hacer. Entonces, tenemos que volver al diálogo, al consenso, a las comisiones vecinales, a ver qué te falta, qué problema y qué podemos trabajar juntos. ¿Qué vamos a hacer juntos? Esa es la palabra. ¿Qué vamos a hacer juntos? Eso es lo que proponemos realmente y lo que queremos es llevarlo adelante, por supuesto. María del Carmen, ¿cómo te decidiste ser concejal y acompañar a Raúl en esta cruzada? Mi decisión surge a partir de una propuesta, de proponerme como primer concejal y para mí fue un asombro porque, a ver, dicen si no hay una experiencia en cuanto a esas actividades. Y en realidad uno tiene actividades políticas de otra índole, desde otras dimensiones, que son tal o cual igual de importantes en una gestión pública, ¿no? Como es educación. Y cuando me propusieron ser primer concejal y la verdad que me pareció interesante aceptar esta propuesta y es un desafío. Un desafío producto de esto que hay que construir, que es lo que hablaba recién Raúl y que le preguntaba acerca de la importancia del diálogo. ¿Crees que hay falta de diálogo en la sociedad Zopalina? Yo creo que no es falta de diálogo propiamente dicho, sino voluntad para el diálogo. ¿Crees que está dividida la sociedad Zopalina? No solamente la sociedad Zopalina, sino la nación argentina, América, así, dividida, producto de estas prácticas políticas fragmentarias, ¿no? En la cual, bueno, hay estas prácticas de la oposición por la oposición misma sin tener argumentos que sostengan las razones de la oposición en cuanto a oposición de ideas. Constructiva. ¿Sí? Y que tiene que ver con oponerme desde las ideas y no oponerme desde lo personal. ¿Sí? Y bueno, desde los años 90 se ha instalado fuertemente esta práctica de la oposición desde lo personal. ¿Sí? Si me gusta tocar o no. ¿Sí? Está en esa actitud de decir sí o no, acuerdo o no acuerdo. Y para poder llegar a un acuerdo hay que generar el diálogo, el debate con toda la amplitud de la palabra, ¿no? Que nos lleva también a educarnos, a corregirnos, a formarnos. Y bueno, para poder tener una construcción colectiva de una sociedad más saludable. Y bueno, me parece que desde el rol que yo desempeño día a día, lo oportuno, generar espacios de diálogo, trabajar, compartir. Y bueno, que ya le hemos iniciado, bueno, yo por mi práctica propiamente dicha, en esto de salir y conocer a la gente, conocer los barrios y escuchar. Y escucharlos a ellos, porque el diálogo tiene que ver con escuchar al otro. ¿Sí? Y por sobre todo las cosas también aprender a escucharnos a nosotros mismos, ¿qué decimos cuando hablamos? ¿Sí? Muchas veces somos muy rápidos, muy prestos para responder y no estamos atendiendo. No se piensa lo que se dice. Exactamente. Y en eso, para pensar, hay todo un proceso también, ¿no? ¿Qué tenemos que pensar? El impacto. Y yo creo que la práctica hoy va por un fin en sí mismo, ¿no? No pensado desde la posibilidad de la construcción para ir desarrollándonos, ¿sí? Socialmente. Y en este fin en sí mismo tiene que ver con, bueno, atender algunas cuestiones por conveniencias, ¿sí? Que necesita para la sociedad zapala, si vamos a hablar puntualmente. Y bueno, porque no es la conveniencia para los ciudadanos todos. Y en esos ciudadanos todos nosotros los que estamos formando parte de la ciudad. Y poder pensar una práctica política con lo popular, con el pueblo, no con el término del populismo, ¿no? Sino de escuchar al pueblo, formamos parte del pueblo. Poder formar parte de esta construcción del diálogo, consenso. Acompañar que cada uno dirija su vida también, no que le tenemos que dirigir la vida al otro. La tarea tuya y la de Walter va a ser representar directamente al pueblo. Directamente al pueblo. La verdad que es un gran desafío, es una vocación de servicio. Y no con el término de vocación de entrega, ¿no? Sino de esto de movido por la voluntad de hacer el bien, ¿sí? Y poder generar el bienestar. Yo creo que es una cuestión de la ética, ¿no? Hacer el bien, elegir hacer el bien. Walter, ¿vos cómo decís, compañera Raúl? Bueno, primero porque con Raúl tenemos una amistad hace muchos años. Lo conozco bastante bien, como quien dijera. Y bueno, hace 5 o 6 años que venimos trabajando en esta cuestión. Yo soy militar retirado. Hace 6 años que me retiré. Vine a Zapala muy joven. Conozco más o menos la problemática de Zapala. Hoy actualmente manejo un taxi, ¿sí? Entonces, te imagino que... Es una caja de resonancia. Sí, recorro toda la ciudad y hablo con muchas personas por día. Entonces, como que yo estoy... No solamente veo, sino que escucho. Entonces, a mí este grupo de trabajo me propuso eso de ser segundo concejal. Y yo apostando a la honestidad y a la capacidad que tiene Raúl, por eso yo lo acepté. ¿Sí? Y yo, vuelvo a repetir, día a día escucho y veo, porque recorro todos los recovecos de la ciudad y veo lo que pasa. Y a veces decís... ¿Cómo ves el sentimiento del ciudadano zapalino común? El sentimiento... Y tiene resentimiento, digo yo, por ahí, ¿sí? Porque periodos anteriores le han ofrecido y le han prometido muchas cosas y ellos después ven... Que no se concreta. Que no se concreta. ¿Sí? Y un refrán que hoy decíamos, que yo se los digo, ¿sí? Aquellos que votan a políticos corruptos, ¿sí? También sos... Cómplice. Cómplice de eso, ¿sí? Y no víctima. Y no víctima. Entonces, hoy yo le digo a la gente, hoy tenemos la oportunidad, ¿sí? De escucharlo a Raúl, su propuesta que tiene, que todos los días nos juntamos y la vemos y le buscamos la solución y tenemos muchas propuestas. Tanto en trabajo, vemos el tema de las cloacas, que siempre lo charlamos a las benditas cloacas y la gente se confunde. La red cloacal de la zona de Cañón Este con el propio canal ese que está ahí, ¿sí? Y son dos cosas diferentes, uno abajo abajo y otro hacia el obierto. Sí, y está, y está. ¿Qué falta? ¿Es un problema las cloacas en Zapala? Sí, 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 sí. Para empezar hay que cambiar todas las cloacas del centro, ¿sí? Para empezar, porque son viejísimas y están colapsadas, ¿no es cierto, Raúl? Y bueno, y después para la gente del barrio allá, la zona esa, que es imposible habitar en esa zona, ellos mismos lo dicen, cuando uno camina por ahí el olor que hay es inhabitable. Y bueno, una de las propuestas que tenemos nosotros en el futuro, porque esto no lleva uno o dos años, eso lo tenemos muy consciente con Raúl y con la gente que trabaja en esto, que esto lleva muchos años, ¿sí? Nosotros por lo menos lo vamos a iniciar, ¿sí? Y estamos abiertos a todos los espacios, ¿sí? Porque sabemos que solo no podés, solo no podés, ¿sí? Entonces por eso va a ser una administración abierta a todos los ciudadanos, no importa el partido político. Siempre y cuando esta persona nos acompañe y trabaje, ¿sí? En lo que sabe hacer, bienvenido sea. Raúl, ¿y cuál es tu propuesta fuerte de gobierno? Decís, a ver, mi administración va a estar orientada para este lado. Vos sabés que siempre, bueno, tuve... Siempre alguien tiene una impronta, quiere dejar su impronta en algo. No, 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 como es, siempre tenés sueño, vos tenés sueño. Y nosotros tenemos un programa que se apala hoy al 2030. El proyecto nuestro se apala hoy al 2030. 15 años. 15 años, estamos programando qué es lo que deberíamos nosotros comenzar y seguir otros haciendo, como una política de Estado. Necesitamos política de Estado. Política de Estado. Que todos nos pongamos de acuerdo, ¿sí? Entonces, bueno, comenzaremos nosotros diciendo el cañadón este se va a solucionar de esta manera. En el primer año se hará esto, en el segundo año se hará esto, en el tercer año esto. Cosa que esté solucionada definitivamente, ¿no? Bueno, te digo, como el cañadón este, que es una cosa de prioridad. Es temático. Un reclamo histórico. Un reclamo muy grande y hay que andar y hay que vivir ahí cerca. Realmente la gente la está pasando muy mal, porque aparte algún día va a haber un problema sanitario, de seguridad sanitaria, porque va a haber alguna infección, entonces ahí se van a acordar, oh, ¿por qué no lo hicimos? Pero realmente... ¿Esa gente se siente abandonada? Sí, se siente totalmente abandonada. Nosotros hoy, casualmente, estuvimos allá en el barrio, hoy a la tarde, a la mañana, perdón, estuvimos charlando con la gente y bueno, la gente se siente muy mal, porque no se lo ha tenido en cuenta. En el reclamo ese, digamos, fue en las campañas anteriores, fue un motivo de campaña, resulta que después no se le dio ninguna solución. Entonces, es solamente, en primer lugar, es hacer la colocación de una bomba, porque está todo entubado, ya está todo preparado, falta una parte nada más. Y bueno, muchos dicen, es responsabilidad de la provincia. No, no, yo como intendente, los habitantes son responsabilidad mía. Primero, son míos. Si a mí le pasa algo a algún habitante de la ciudad, me sentiría recontra responsable. Yo no le voy a echar la culpa al gobierno provincial. Te dejo una pregunta, Raúl, y nos vamos a una pausa. ¿Vos creés que hay dos administraciones municipales, una para el centro de la ciudad y otra para los barrios? Vamos a una pausa y seguimos con Raúl Rossi.